Los palestinos están en el punto de mira. Según datos de UNICEF, en solo 19 días ya hay casi 200 menores muertos. Una realidad dolorosa y deleznable. Muchos de los que sobreviven lo hacen con heridas en su cuerpo, como Abdel. Un misil impactó en su casa. Estaba viendo la tele con mi primo mientras mi madre hacía pan con mi hermana. Dispararon dos misiles. Le dije a mi primo, corre, corre. Nos levantamos, pero la metralla le hirió y una piedra impactó contra mí. Pero las heridas físicas pueden llegar a curarse. Lo difícil es reparar las secuelas psicológicas. Y no solamente hablamos de las víctimas mortales, sino también de los niños que pierden familiares. Ellos necesitan apoyo psicosocial que reciben de la media luna de sus equipos en terreno. Gracias al trabajo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, UNICEF y otras organizaciones, muchos de estos niños sobreviven. Mensajeros de la Paz ha acogido en Jordania a más de 70 niños y sus familiares. Llegaron a Hamam con un equipaje muy pesado. Sigue en su rostro reflejada esa tristeza que tiene de haber visto que algunos de sus hermanos, algunos de sus familiares se habían matado, habían quedado allí. Un ejemplo de que entre la destrucción, entre la barbarie, los niños se llevan la peor parte.